Nena No me celes tanto Que me das espanto Con tu forma de celar Nena No me celes tanto Que me das espanto Con tu forma de celar Si voy contigo a pasear Y una amiga me saluda De inmediato entra la duda Y te pones a llorar No te puedo consolar Te vuelves un mar de llanto Algún día no me aguanto Y me tengo que marchar Algún día no me aguanto Y me tengo que marchar Nena No me celes tanto Que me das espanto Con tu forma de celar Nena No me celes tanto Que me das espanto Con tu forma de celar Me celas por elegante O tal vez por mi hermosura O por mi hermosa figura O por ser hombre importante Dices que tengo un amante Pones el grito en el cielo Me tiras hasta del pelo Ya no puedo soportarte Me tiras hasta del pelo Ya no puedo soportarte Nena No me celes tanto Ay pero que malo es querer Querer así A una mujer celosa Nena No me celes tanto Nena Tú lo que quieres que yo Tú lo que quieres que yo Me porte como santo Nena No me celes tanto En la esquina de la avenida Te escondías para ver Si se le hago a la vecina No me celes tanto No me celes tanto Que este amor se está acabando Oye Si yo te quiero Si yo te adoro Con tu forma de ser Me vas a perder No me celes tanto Que este amor se está acabando ¿Qué pasó con nuestro amor? Todo, todo era alegría Ahora ya no hay comprensión No me celes tanto Que este amor se está acabando Amigo Abra puño y bofeta Si en la calle te llega a quedar Y llega la madrugada No me celes tanto Que este amor se está acabando Por eso te digo mi amigo Ja, 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 ja La cosa está mala en mi casa Hey, she drives me crazy, man No me celes tanto Que este amor se está acabando Te lo dice un hombre de experiencia Que los celos, celos Acaban con la paciencia No me celes tanto Que este amor se está acabando Con tus malditos celos Se está acabando Está acabando un amor del vuelo No me celos tanto No me celos tanto No me celos o gusto Te lo thinks So let the commission Que este amor se estáoper No me celos tanto Porque este amor se pone